¡Órale! ¡No manches! ¡Cabrón! ¡Están enojando con Toño! ¡Órale! 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 ¡Y cánico! ¡Vamos a ver si están bajando de este lado cánico! ¡Están bajando! ¡Migas a madre! ¡Vamos a bajar de este lado! ¡Órale! ¡Nos toca una guita! Un chingo de agua Por todos lados Estamos mojados Más seguro Ahí nos vamos a mojar Eso es lo más seguro Eso es lo más seguro De una vez con Toño De una mojar con Toño No manches Vamos porque no nos ha alcanzado Ningún carrito Si no ya no le estuviéramos contando No manches Ya la libramos Ya la libramos No manches No manches Quedan los carritos ahí atrás No manches No manches Quedan los carritos ahí atrás No manches Que ok Cabrón No manches Y ya se va a llamar de aquí con todo Y ya se va a llamar Y ya se va a llamar Hijo de eso vamos a hacer otra vez un chingo de agua No manches Ya nos mojamos Está cingando la agua Y ya se va a llamar de aquí con el cabrón Y ya se va a llamar de aquí con el cabrón Como dirían se desbordó el río un chingo de piedras Un chingo de piedras Ya pasamos, ya pasamos Chingo de piedras otra vez Ya bailábamos aquí Y ya se va a llamar de aquí Casi, casi le daba un jege Pero no le di Casi, casi le daba un jege Ahora que estoy aquí Todo se cayó Ese cabrón Hijo de su padre Ya nos mojó No, no, no Vamos a subir arriba Porque por abajo ha de estar Ay, ay, ay Chulo que ha de estar Chulo Hijo de su madre Chulo de bonito que está Hijo de su padre Este güey Casi nos va a echar El agüita, ¿no? Sentí de poquito Que el camión nos iba a mojar toditos Dije ya, valió Mouser Una mojada de aquellas Pero no, es eso Tú relax El camioncito No, no, no No manches Ya se la pellizcó el camión Porque ya venía con Toño Acá me la pellizcó yo Porque ya Vienen con Toño Con los mismos carros Está chido ahí al lado No, no Saúl unterwegs También, ah No, no No, no ooo, el doctoron que nos lleva a mocha ostras, ta cabron mira, esta la gente Aquí los baños Híjole, avance un poquito Ya caminé, ya caminé Ay, este cabrón Saso, me hecha, sentí que Ahí venía todo el agua Saso, me hecha Orales, carijos Saso, me hecha 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 Se recargan de este lado, los objetos Saso, me hecha Tengo de este lado, también me hecha Vamos por acá, porque por ahí está bien Cabrón A ver si logramos subir ahí, esa subida Porque está cabrón Saso, me hecha Mira el cerro, se van cayendo las piedras, eh Aguas Vamos a chingones No, 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 un cerro caso de esos, no Mira, ay, ay, ay Y la mortálica aquí anda, eh A ver si sube Jajaja Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va pa'rriba Ahí va pa'rriba Y le doy No, 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 ni Sí, ya subió Más canijo yo, a prisa, eh Vamos a ir Vamos a ir Muy señorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!